Queda una semana para que comience el Máster de Tennis Burgos 2016 y en cuatro días se han vendido más de 3.000 entradas para asistir a los partidos en la Plaza de Toros del Plantío, pero hay otras 500 entradas en pista que se darán a la venta solo con abono. Estas 500 localidades van a salir en concepto de abono, única y exclusivamente de abono. El precio de los abonos, tal como dijimos la otra vez, son 25 euros el abono. ¿Por qué sacamos únicamente abono, no lunes y martes? Porque evidentemente al ser un evento tan televisado y la proximidad, el que el lunes haya un determinado número público, el martes haya menos, genera una descompensación. Ya se conocen las parejas de los partidos. El lunes primero Tomi Robredo contra Guillermo Cañas y después Fernando Verdasco contra Zabaleta. Y el martes Robredo Zabaleta y Verdasco Cañas. En caso de empate a continuación habrá un super tie-break. El mismo día por la mañana, escolares de 4 a 16 años podrán asistir previa inscripción a un clinic máster con los jugadores. Los escolares burgaleses van a tener la gran oportunidad y yo creo que algo sensacional para ellos, todos los miembros de las escuelas municipales de tenis de la ciudad de Burgos, el poder compartir con sus ídolos de la Copa Cebis en la mañana del día 28 en las pistas del plantío, poder disfrutar con Verdasco y Robredo y compañía. El clinic será el martes 28 a las 12 en las pistas cubiertas del plantío. El formulario de inscripción desde mañana en la web del ayuntamiento, el servicio de deportes y todas las piscinas. Queda una semana para la disputa de ese máster de tenis Burgos 2016 y ya han comenzado los trabajos para convertir la plaza de toros del plantío en la sede del máster. Durante dos días siete personas trabajarán duro para que todo esté perfecto antes de la llegada de Verdasco, Robredo y compañía. De ellos se ocupa la empresa Isioca, tienen experiencia, sus pistas las ha probado Nadal y las ha dado su visto bueno. Hoy han comenzado a trabajar en el coso del plantío, en 48 horas cambiarán su aspecto por el de una pista de tenis. Estamos preparando ahora mismo, hemos preparado toda la superficie, la hemos dejado toda a nivel, para colocar unos listones de madera, como veis que tenemos por ahí, y se van a colocar, luego colocamos un tablero tricapa que está tratado para que la humedad no lo den caso de que pueda llover o algo que no se estropee el tablero y luego encima vamos a colocar una moqueta sintética. Listones de madera, moqueta, 10.000 tornillos, unas siete personas trabajarán dos días para que todo esté perfecto y que Verdasco, Robredo y compañía se sientan a gusto en el Máster de Tenis Burgos 2016, Trofeo Centenario Cajacírculo. Esta pista ya la hemos montado en otras ocasiones, la montamos en Valladolid en el 2003, la montamos en León en el 2004, ha jugado Nadal encima de ella y ha estado muy contento con ella y es el sistema que se utiliza para todas las fases de eliminatoria de la Copa Davis y todo eso, es el sistema que se suele utilizar. El trabajo continúa en la Plaza de Toros, si el tiempo lo permite el miércoles se habrá convertido en una pista de tenis apta para ser el escenario del esperado duelo España-Argentina de la próxima semana.